¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes, te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Guatemala, El Salvador, Bogotá, México City, Montreux, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Atlantic City, New York, Boston, Miami Chicago, Toronto, Montreal, Los Angeles Eros Remizzotti, Vita Chine, World Tour, America Gracias por existir